Seguimos la actualidad de Venezuela con muchísima preocupación porque después de reafirmar el fraude electoral, Nicolás Maduro no para y avanza con su maquinaria represiva instando al fiscal de Venezuela. No sé cómo está organizado el Poder Judicial, pero bueno, el fiscal sería el fiscal general, que básicamente insta a Edmundo González a presentarse para prestar declaración bajo unas condiciones que no se aclaran, no se saben los motivos y que muchos consideran que representa una trampa para después simplemente encarcerarle en base a algún tipo de delito e inhabilitarle posteriormente. Por tanto, tenemos a un Edmundo González contra la cuerda que hoy día, lunes 26, debe prestar declaración ante la fiscalía y la incógnita sobre qué hará, se presentará, no se presentará. La gran mayoría dicen y le aconsejan no hacerlo porque podría caer prisionero de un sistema cada vez más represivo, una dictadura terrorífica. Pero ojo, Edmundo González ha lanzado un mensaje a la ciudadanía que vamos a ver en este vídeo, además de analizar al final del vídeo, por eso te pido que te quedes hasta el final, una hipótesis que alguien está iniciando a lanzar y es que la manifestación que está prevista para el 28 de agosto, es decir, un mes después de las elecciones del 28 de julio, se celebre como una marcha que vaya hacia el Palacio Presidencial de Miraflores. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver los detalles de esta posibilidad, que no es nada descabellada y podría ser muy interesante si se repite varias veces hasta algo que podría ocurrir. De alguna manera, Venezuela y los venezolanos, si quieren salir de esta situación, tienen que hacer algo nuevo y no basta simplemente con llenar la calle, tienen que dar un paso mucho más valiente y, ¿por qué no?, con mucha más fuerza y contundencia. Pero de ese paso vamos a hablar al final del vídeo. Vamos primero a analizar los dos minutos de declaración de Edmundo González que nos desvelará si finalmente irá, se presentará delante del fiscal o no. Venga, vamos con el vídeo. Así es, ya iniciamos compartiendo noticia. Aquí es Agencia France Press, el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, sobre quien pesa una investigación penal tras denunciar fraude en la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela. Será citado por el Ministerio Público, que es el fiscal, anunció este viernes el fiscal general Tarek William Saab. Es decir, que hoy día 26, el viernes pasado, lo anunció el fiscal general, y hoy día 26, Edmundo González Urrutia debería presentarse ante el fiscal para prestar una declaración acerca de, no se sabe muy bien qué, pero alguien avanza la hipótesis de que es una trampa, es una trampa con el fin de luego buscar cualquier, en fin, cualquier palabra, cualquier declaración suya para tener el motivo para detenerle. Y, paralelamente, hemos de decirlo, hay un comunicado aquí de varios países del CONOSUR del 23 de agosto. Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay... Uy, ¿qué países faltan aquí? Colombia, México y Brasil, ¿no? Curioso. Y también Nicaragua, ¿eh? Curioso. Comunicado conjunto sobre sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Palamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, rechazamos categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que el día de ayer indicó haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio emitidos por el Consejo Nacional Electoral y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral. Nuestros países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial independiente de todas ellas. La misión internacional independiente, bueno, aquí sigue, ¿vale? No lo voy a leer todo, pero para que tengamos una idea, lo que pasa en Venezuela es lo siguiente. Imagina dos equipos de fútbol, ¿no? Que se tienen que enfrentar para una final. Y de esos equipos de fútbol, ¿vale? Un equipo decide quitar de la ecuación del partido a la mejor estrella, al jugador más fuerte del otro equipo, ¿vale? ¿Haciendo qué? Bueno, básicamente buscando artimañas para que no pueda jugar, ¿vale? Me refiero aquí, la opción de cuando se inhabilitó a Corina Machado, ¿no? Y entonces presenta por la vía política una serie de documentos y tal y cual, o incluso espera que paseándose por la calle le den una paliza para que se lesione y no pueda jugar, ¿vale? Eso es lo que ha hecho el gobierno de Maduro con Corina Machado. Aún así, ese jugador estrella no puede jugar, pero el equipo encuentra un sustituto válido, Edmundo González, ¿no? Y entonces deciden que, bueno, pueden seguir, jugar ese partido y aspirar a ganarlo, ¿no? Y entonces, ojo con la jugada, ¿no? El otro equipo decide que el árbitro que ha sido designado para ese encuentro no puede ser árbitro, ¿no? Y le impiden que sea árbitro. Es más, nombran el árbitro de la federación, ¿no? Entonces, viene la FIFA y dice, no, 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 la FIFA, ¿no? Organismo Internacional, y dice, hombre, vamos a poner nosotros un árbitro, ¿no? Y le impide que ese árbitro pueda entrar al partido. Y decide, entonces, crear una pseudo-federación o habilitar a alguien para que actúe de árbitro. Alguien que hará los favores de ese equipo, ¿vale? Fíjate la cantidad de trabas, ¿no? Y la cantidad de trampas, ¿eh? Y de engaños y de fraudes que ha tenido que perpetrar el régimen de Nicolás Maduro para ganar el partido, ¿eh? Primero, partirle la pierna al jugador más fuerte del otro equipo. Segundo, inhabilitar el árbitro, todo el equipo arbitral, y decir que ese no vale. Y crear un organismo propio y decir que será árbitro, ¿no? Y, aún así, perder por goleada. Ojo, perder por goleada. Y, mientras está perdiendo por goleada, quitar la emisión del partido de la televisión para que nadie vea el resultado final, decir que ha sido hackeado, y, entonces, pedir a apoyos que digan que el partido se repita, porque, claro, que el público, la televisión, no ha podido ver todo el partido. Habría que repetirlo. Ahí entrarían Lula da Silva, Petro, AMLO, etcétera, ¿no? Fíjate la cantidad de trabas, ¿no? Y, aún así, sin ser contento con todo esto, puesto que el resultado del otro equipo dice, no, 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 pero vamos a ver, hemos ganado por goleada y aquí no hay que repetir ningún partido, ¿no? Y, entonces, ahí, pedir que intervenga otro organismo que analice todo lo que ha sucedido en el partido, y, al final, ese organismo que analiza todo lo que ha sucedido en ese partido, diga, no, mira, es que los goles que ha marcado, a posteriori, ¿eh? Los goles que ha marcado el otro equipo, este gol, este gol, este gol, lo tenemos que anular, porque esta jugada inició de una falta que no fue pitada, esta fue en un fuera de juego, que fuera de juego no está, pero, bueno, yo lo paso, esto, además, porque no tengo por qué dar explicación de nada, entonces le quito tres goles, y, además, le digo que, en otras situaciones, ¿no?, ese equipo, pues, podría haber marcado gol, y, bueno, esos goles se los doy por válidos, ¿no? Pues, y, al final, revierto el resultado del partido, y, al final, decreto que el ganador del partido es ese equipo que había iniciado partiendo de la pierna al jugador, ¿eh?, a la estrella del otro equipo que, finalmente, había ganado, ¿no? Bueno, un despropósito total, ¿verdad?, que es una realidad que es muy difícil de alterar y fabricar, y esto es lo que está pasando en Venezuela, y, aún así, ante esa realidad, se pide, el fiscal pide a Edmundo González que comparezca con el fin de tener la excusa para detenerle, y vamos a ver qué es lo que contesta Edmundo González, que lo tenemos aquí. Esta es su respuesta, dos minutos de vídeo. Venezolanos y venezolanas, en esta ocasión rindo declaración ante ustedes, quienes son los garantes de la soberanía popular. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El Fiscal General de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una situación sin garantías de independencia y del debido proceso. Señor Nicolás Maduro, es hora de que entienda por una buena vez que la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas, que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución. En ese escenario, presentaremos nuestros ejemplares de las actas de escrutinio que dejan clara la voluntad de cambio de los venezolanos. La verdad de lo sucedido el 28 de julio es lo que salvará la institucionalidad democrática. Una vez más, les repito, por la paz y el bienestar del país, presenten las actas. Exigimos respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio que favorecieron ampliamente el cambio político que representó mi candidatura. Propiciamos la búsqueda de fórmulas que, con estricto sometimiento a la soberanía popular, permitan canalizar una transición ordenada, pacífica y con garantías para todos. Venezuela vive horas de incertidumbre y desasosiego, producto del empeño de ustedes de violar la voluntad de cambio. Las actas son la paz. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo! Pues, termina como está terminando, con su lema, gloria al bravo pueblo, que además creo que es el himno, ¿no? El himno nacional de Venezuela. Un lema patrio, ¿no? No dice el mundo González si comparecerá o no, pero podemos leer entre línea que, bajo los argumentos que es Grime, pretende no presenciar, no personarse, ¿no? Pero, entiendo yo que no lo hará y que, de hacerlo, podríamos estar ante una situación, a lo mejor, que quiera, entre comillas, inmolarse con el fin de provocar a nivel internacional una intervención. Espero que no sea tan inocente como para creer que otros vendrán a salvarle. Porque, con este tipo de situaciones, normalmente no sucede así. Te viene a salvar cuando ya tú has dado demostración de que vas a luchar, ¿no? Y, en todo caso, fíjate lo que está pasando, ¿no? Con Zelensky en Ucrania, ¿no? Primero tiene que dar demostración de que vas a luchar. De que vas a tomar las armas. De que vas a dar tú, primero, ese paso, ¿no? Y, después, según qué vaya a ocurrir, entonces te podrían ayudar. Pero no creo que la comunidad internacional, y más la situación que tiene ahora mismo Estados Unidos como policía del mundo, propicie en plena campaña electoral para presidenciales que se dé esa circunstancia. Salvo que tengan pactado algo, Corina Machado tenga pactado algo diferente. Pero yo creo que el camino debe ser otro, debe ser el de, ya, un enfrentamiento necesario si es que disponen del apoyo de las fuerzas armadas o de parte de la Fuerza de Seguridad del Estado para enfrentarse a Nicolás Maduro. Y que, presentándose, personándose ante fiscal, lo más probable que pueda pasar es que, al final, sea detenido y pierda, incluso, la posibilidad de seguir hablándole a los venezolanos y que, entonces, hunda a los venezolanos en un desempoderamiento y en el creer que ya no pueden hacer nada, que, una vez más, Nicolás Maduro ha conseguido salirse con la suya. Creo que si quiere mostrar motivación, si quiere mantener la motivación alta, tiene que buscar el enfrentamiento y no mostrar esa sumisión, ¿no? Y, claro, este enfrentamiento podría darse en algún momento, aprovechando una de las tantas manifestaciones, y aquí lo tenemos, ¿eh? La próxima será el 28, a un mes del triunfo del 28 de julio, Venezuela y el mundo rechazan el fraude de Maduro y su régimen. Lugar, Avenida Francisco de Miranda, a la altura del Centro Comercial Lido. Será Caracas, miércoles 28 de agosto, a las 11 de la mañana. Esta es la convocatoria que lanza María Corina Machado. Por eso, cuando se cumple un mes de nuestra gloriosa victoria, en la cual Edmundo González fue electo presidente, los venezolanos nos encontramos nuevamente en la calle. Este 28 de agosto, en familia, con tus hijos, con tus nietos y con tu acta en mano, ratificaremos que acta mata sentencia. Cada día tenemos más fuerza y vamos hasta el final. Yo siempre diré, ¿está el final que es el final de Maduro o vuestro final? Quiero decir que ese lema de María Corina Machado ya lo deja claro, que solo uno puede prevalecer. Es un lema beligerante. Lo que pasa que con manifestaciones no se hace esa beligerancia, quizá demasiado tibia, ¿no? Y por eso que Eduardo Menoni publica este post. ¿Estás de acuerdo en que sería mejor que la marcha de este 28 de agosto convocada por María Corina Machado y el mundo González fuera hacia el Palacio de Miraciones para defender los votos y lograr la libertad de Venezuela? No estaría mal. Tal vez deberían iniciar a manifestarse y acercarse poco a poco, cada vez más, al Palacio de Miraflores, ¿no? A mostrar esto, a que el régimen sienta el aliento del pueblo, ¿no? Como la toma de la bastilla, por así decirlo. Para que en un determinado momento los ánimos, a lo mejor, se eleven a un grado que se descontrole la situación y entonces alguien decida tomar el Palacio. Ahí será cuando realmente el pueblo habrá ganado. Entonces, que elijan manifestarse delante de Miraflores puede abrir esa posibilidad al enfrentamiento, abrir la posibilidad a la búsqueda de una situación que se descontrole y que haga que sea el mismo pueblo que desfinestre físicamente a Nicolás Maduro. Creo que las opciones que tiene, salvo la vía diplomática, son pocas y que ésta debe iniciar a considerarse, ¿no? De hecho, Eduardo Menouni habla de simplemente manifestarse en frente de Miraflores, no habla precisamente de la posible desfinestración de Nicolás Maduro, pero en el fondo, en el fondo, ese acercamiento físico puede producir esa chispa que necesita el pueblo de Venezuela para creer que puede conseguirlo, creer que está en sus manos, en sus manos, finalizar con Nicolás Maduro, que no pueden esperar que la ayuda venga desde fuera o que suceda más cosas. Tienen que ir a tomar el poder con sus propias manos, con su propia voluntad, y para que esto suceda, ese acercamiento, de alguna manera, se tiene que dar. Y ese acercamiento que propone Eduardo Menouni podría representar la ventana de oportunidad para que algo suceda y que entonces los ánimos hagan que Maduro finalice sus días de régimen porque el pueblo decidió que así fuera, ¿no? Ese es mi punto de vista, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Te gustaría que la gente se acercara a Miraflores? ¿Crees que podría esto representar un riesgo para que suceda algo importante? Y ese algo importante, ¿qué podría ser? ¿Confías en que Nicolás Maduro abandone el poder de una forma que no sea a través de la violencia? En fin, te espero en los comentarios para que me indiques cuál es tu punto de vista. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.